¡Suscríbete! Todavía hay alguien a quien la suerte le sonríe. He aquí un joven que seguro que dispone de tiempo para el amor. ¿Cómo dice, caballero? Que no tiene con quién. Esto hay que arreglarlo. Permítame un instante. Joven, anímese, hombre, y alegre esa cara. Para poder amar hay que aprender a mirar. ¡Vista al frente! ¿Ha visto, joven, qué fácil es? Ha superado la primera fase, el enamoramiento. A veces solo dura un instante, quizás horas, tal vez años. La segunda fase es el cortejo. El tiempo que pasa desde la atracción hasta el momento de irse... ...a la cama. Puede durar minutos o años. Y por fin la hora de la verdad. El tan ansiado momento. La cumbre del amor. Oiga, señorita, haga el favor. Como ven, era inevitable. Entramos en el periodo de excitación. Los síntomas son inequívocos. Calambres en el vientre. Subidas de temperatura. Aceleración del ritmo cardíaco. Tranquilo, hombre. Esto dura solo entre dos minutos y medio y un cuarto de hora. Pero tan agradables. Vaya. Entre cuatro y doce contracciones y... ...se acabó lo que se daba. No se apuren. Habrá más ocasiones de disfrutar. Y de nuevo el relax. Usted, caballero, con treinta segundos le bastan para quedarse tranquilo. Pero... Usted, señorita, tarda un cuarto de hora en relajarse. Déjele dormir, mujer. Déjele dormir. Sepa que los hombres necesitamos mucho más tiempo que ustedes para volver a... ...a jugar. A veces incluso horas. ¿Lo ven? El amor es así. Pero no olviden que en esta vida hay tiempo para todo. Y todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo.